8 metros llenos de mi pieza ¿Qué encontraron? Aún nada Un segundo Aquí hay huellas ¿Están viendo esto? No puede ser ¿Un lúvula dejó? Hubiera traído las 50 milímetros Jefe ¿Qué más, señor? Tranquilos ¿Por qué correrían? ¿Qué los habrá? ¡No! ¡Ven! ¡Garren! ¡Establezcan perímetro! ¡Rápido! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¿Qué fue? ¡Garren! ¡No hay puta nación! ¡Katyna, nada! ¡Corre! 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 ¡Mátenlo ya! No van a poder ¡Katyna, corre! El patógeno cumple la función de su diseño. ¡Corre, maldita feo! Wilson, responde. ¡Sammy! ¡Taylor! ¡Garcia, ven por mí! Recopio, 10 kilómetros sur. ¡El señor! ¡Ya lo vieron! ¡Mátenlo! ¡Ahora! ¡Allá va! ¡Cuidado! ¡El hemorque! ¡Cierva el patrón! ¡Cierva el... ¡Garcia, ven! ¡El padre, ya no! ¡Mátenlo, ven! ¡Felicidad, ven! ¡Cierva el patrón! ¡Felicidad, ven! ¡Cierva el patrón! ¡Garcia, ven! ¡Cierva el patrón! ¡Cierva el patrón! Gracias por ver el video.